Hola amigos de NPI Motoaventura, me encuentro a veintitantos kilómetros de Guaraz, estoy en Boyaca, en la Suiza Peruana, como ustedes pueden ver está ahí los nevados, de verdad es una vista muy chingona, mañana iremos a la Laguna 69, en la siguiente parte del video lo van a ver, y pues acá les dejo una toma de la Suiza Peruana, un saludo y buenas rutas. Hola amigos de NPI Motoaventura, me encuentro cerca de la Cascada 69, estoy con... Señora Luz, con la Señora Luz y por allá está... Aquina, su nombre? Aquina, no sé que nos pueden platicar del lugar, Acá en un puesto de control, ahí vendemos comidas. Comidas, ¿qué tipo de comida venden? Vendemos sopita, papa con huevo, choclo con queso, cachanga, quinoa, bebidas cosas. ¿Cuál es la cachanga? Cachanga como pan. ¿Como pan? Sí, como pan de andino, dice eso. Pan andino. Ajá, eso vendemos. ¿Y qué nos pueden contar del lugar? Acá en Laguna Boa, acá hay zoros, tarucas. ¿Qué son zoros? Zorro, pues. ¿Zoros? Ah, ok. ¿Y tarucas? Tarucas, bizcachas. ¿Cuáles son las tarucas y las bizcachas? Bizcachas, como animal, pues. Ah, ok. Sí, como igualito cabrito. ¿Y qué le parece que los turistas vengan a visitar su lugar? Sí, está bien, bueno, sí, bueno, visitan bueno, sí. Vale, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar para los amigos del mundo que nos están viendo? Bienvenida, ustedes vienen para saber algunas palabras, así. Vale. Muchas gracias por la entrevista, cuen unas rutas y vengan acá. La entrada cuesta 10 soles para los turistas y no se van a arrepentir. Y se pueden echar un almuercito acá con nuestras amigas. México, saluda a la cámara. ¿Qué onda? ¿Qué es, video? Sí. Ah, hola, ¿cómo están? Cool, cool, para mí. Ahí está. Rumbo a la laguna 69 nos encontramos con esta laguna muy bonita, azulita, que se llama Chinancocha. No sé, tienen acá un fetiche con la cocha. Mira esas montañas. Y al lado está el nevadito, el nevado pequeño. Y allá, creo que es donde nos dirigimos, está el otro nevado. O sea, vamos a correr hacia allá y... ¡Mos grumitas! ¡Wey, wey, 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 wey! Hola, amigos de NPI Aventura. Este video es para Carlos. El caro que se quedó. Pudo subir hasta la laguna 69. Un tramo muy pesado, pero pues para los que logran subir, tienen esta vista hermosa. Una laguna totalmente azul. Beautiful. Espero que la disfruten. Carlos subió conmigo bastante. Los acotó. Entonces, los que siguen su página, esto es para él. Para todos sus seguidores. Del parcerito desde Colombia para NPI Aventuras. Disfruten.